Sí, sí, a mí electrónicamente ya me gustaba la idea de cómo venía, entonces era un lindo circuito para jugar. Es que sí, son me parece esos pedales que, más allá de lo que hoy puede valer, porque históricamente se hizo ese pedal, y lo que vale no es que es una barra basada, la aplicación es indudable, es como... Sí, sí, pero... Sigo para muchas cosas, entonces... El Ipe no es técnico, ¿no? O sea, porque el pedal original, vale, que están hoy en día construyendo, lo aclara en la parte acá de arriba, habla con respecto al Ipe, que tanto le molesta que lo diseñó, ¿no? Dice, amablemente recuerde que el Ipe ridículo que ofende a tantos no es mi culpa. Entonces esto es un KTR que vendría a ser la versión de Klon actual, que suena diferente a Klon. También. También, entonces es interesante, digamos, el poco, el barrido. Sí, y bueno, y he hecho acá por Ale con mucha conciencia en cuanto a cuidar valores, componentes, para que suenen realmente, porque también me parece que esa no hay vuelta, ¿no? Si las cosas, uno puede jugar, supongo, con muchos componentes y demás, pero si también uno quiere arrancar a tener un determinado audio, tenés que ser muy consciente en los valores, en cómo dan los diodos que usar, digamos, si no, o sea, cambia mucho. Y eso lo fuimos probando y hasta que encontramos lo que tenían que ser, lo que nos daban el algo que queríamos. Algo que es claro, no se puede arrancar a generar un producto de este estilo si no empezás a probar y no pasás por gente. Que te vaya diciendo lo que vos no escuchás, lo que a vos te parece, las mediciones en cuanto a lo electrónico también, pero eso pasa en un segundo plano cuando en realidad vos lo pones uno al lado del otro y entras a fijarte las diferencias muy, muy finas que tiene. Yo creo que es la forma de laburar como para que cuando un producto salga a la calle garantice a la persona que lo compra, que está comprando lo que realmente piensa que está comprando. Después, en realidad, te gusta o no te gusta, ya es una cuestión subjetiva, nos pasa a todos, ¿no? A ver, vamos a sonar un poco uno y otro, el doli más que nada, porque así no lo comparamos con el croque, es mala onda. Ahí está. se va a sembritarlo con la púa ahí está más como ganancia chiquita más level está como booster se escucha la el la o o pero el el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!